Soy Sandra Blázquez, tengo 30 años, nací en Madrid y actualmente tengo una asociación que se llama Idea Libre y soy actriz. No sabría responderte por qué soy actriz. Empecé tan pequeña, desde que tengo uso de razón siempre he tenido esa necesidad de expresarme, de actuar. Entonces, bueno, desde pequeñita siempre les dije a mis padres que me gustaría actuar y, bueno, pues al final... A mí me gusta mucho hacer sentir a la gente, entonces al final a través de la interpretación siempre puedes llegar a personas, mandar mensajes y... Siempre he tenido esa necesidad también de poder ofrecer algo más de mí, ¿no? Para mí el sentido de estar vivo es eso, al final es ayudar, es dar al que tienes al lado. Sin eso creo que la vida está vacía. Entonces, después de un viaje a Marruecos buscado con mi compañera María, conocimos una situación, unos niños que vivían en un orfanato. Eso nos despertó un poco la inquietud de que por ahí iba el camino, de que teníamos que hacer algo allí. Y fue donde empezamos a construir la primera escuela. Una vez que ya teníamos lo de Marruecos, conocimos a un chico que vivía en Kenia, que nos escribió para que por favor fuésemos para allá. Y, bueno, pues conocimos la situación de Chumbi. En el poblado de Chumbi viven unas 400 personas, de las cuales 200 son niños. Son niños que no tienen agua, no tienen luz, viven en cabañas y generalmente hay una media de entre 7-8 personas por casa. Y en la cabaña lo que hay casi siempre es una cama dura y no hay nada más. Entonces los niños duermen en el suelo con una piel de vaca seca, la tiran en el suelo y es donde duermen. Podemos llevar comida, podemos llevar agua, podemos llevar, pero creemos que lo que hay que llevar es educación. Sin eso no hay futuro. Absolutamente todas las familias, todos los padres y todas las madres son analfabetos. Entonces la oportunidad de salir de eso es mínima. Entonces al final pues es con la educación, con la única forma. La escuela más cercana que es la de los misioneros con los que nosotras trabajamos, con Macius, los niños andan una hora y media para ir a la escuela y van, si no me equivoco, 20 niños de Chumbi a la escuela. Pero el resto no, vamos, trabajan con los papás, las niñas muchas se prostituyen para poder comer. La idea fue ir poco a poco, entonces, bueno, pues hablamos con las familias de que los niños iban, que podían empezar a ir a aprender, porque en la escuela no había escuela, pero sí a aprender. Entonces cogimos dos árboles que hay en Chumbi y en uno pusimos 40 niños y en el otro otros 40 niños. Y durante un año empezamos así a dar clase. Cuando se lo dijimos a las madres, por supuesto las madres dijeron que sí. De hecho, una vez que ya está la escuela construida, hicimos una reunión con los padres para preguntarles qué opinaban ellos de lo que estaba pasando, de que los niños fuesen a la escuela. Y es muy curioso porque yo me esperaba otro tipo de respuestas, a lo mejor un poco más occidentales. Y la respuesta de las madres fue que, además todas opinaban lo mismo, que estaban muy contentas porque esperaban que así, cuando fuesen mayores, sus hijos no tuviesen que dormir en el suelo. Tenemos ahora mismo contratadas cuatro profesoras, una cocinera y dos vigilantes. Un vigilante que está por las mañanas y el otro que está por las noches. Una vez que ya teníamos las clases, que los niños iban a clases, nosotras hablando con las profesoras, nos dijeron que los niños se quedaban dormidos, que muchos de ellos venían malitos, con fiebres, muchos dores de cabeza, porque los niños comen una vez cada dos días. Entonces, pues claro, al final la educación es lo más importante, pero tienes que estar sano para poder crecer, si no es imposible. Y pues actualmente comen cada día que van al colegio 100 niños, ahora mismo 100 niños. Lunes, martes, miércoles y viernes comen patata con zanahoria, cebolla y repollo, todo junto, y tomate. Y los jueves comen arroz. El arroz es muy caro, pero bueno, un día a la semana comen arroz. Si un niño no va a la escuela, seguramente lleve la trayectoria de sus padres. Los padres de Chumbi trabajan cortando leña, hacen sacos de 50 kilos y lo venden. Tardan una semana en llenar el saco y les pagan 5 euros. Es decir, ganan 5 euros a la semana. Yo estuve la semana pasada allí, me metí en el súper y hice fotos a los precios. Un brick de leche vale 1,80. Un kilo de arroz vale 1,90. Ganando 5 euros a la semana con 7, 8 hijos es que es imposible. Si un niño va a la escuela, tendrá la oportunidad de elegir. Tendrá la oportunidad, ya no te voy a decir de ser un médico, pero te voy a decir que tendrá la oportunidad de leer y firmar un contrato. Cosa que un padre de Chumbi ahora mismo no puede hacer, porque no sabe ni leer. Los niños han cambiado hasta en el color de la piel. O sea, los niños que no comen una vez al día están como grises. Es una cosa que yo no había notado hasta que les conoces, hasta que los tienes delante. Los niños que van al cole y los niños que no, entre ellos ya solo físicamente ya hay una diferencia. Ha cambiado mucho. Y luego, indirectamente también estás ayudando mucho, porque ya no solo son los 100 niños que están viniendo al cole. Es que la mamá también se puede despreocupar de sus hijos durante ciertas horas para poder ir a trabajar. Y si tenía 7 niños y 2 vienen a clase, pues tiene que alimentar a 5. Entonces, sí, hay un progreso. Se nota bastante. Y llevamos muy poco tiempo. Cuando hablamos de progreso, hablamos de libertad también. Hablamos de que no tengan que estar siempre esperando a que lleguemos a nuestras y les demos cosas. Y sí, tenemos muchas ideas para desarrollar, para que eso sea autosostenible. Es muy complicado porque la gente también está cansada de que le pidan y la gente está muy decepcionada con las asociaciones. Y si el dinero llega o no llega, o claro, es que yo pongo 9 euros y el dinero no llega. Yo me he encontrado con respuestas de todo tipo. Es que yo se lo digo a los socios, si tenéis dudas, yo os enseño en la cuenta del banco. Es que no tengo nada que ocultar. Es que no es mío. Es que es tuyo también porque estás colaborando. Al final, nosotras solamente somos un puente entre esos niños y tú. Pero es de todos. Es que no es mío. Es que son mis dos pilares. Actuar me da unas cosas y esto me da otras. Sí que muchas veces me lo he planteado. El, va, venga, pues lo dejo todo. Me voy para allá, me voy con los niños. Sobre todo cuando hay algún problema allí y por la distancia no lo puedes resolver en el momento. Y lo pasas muy mal. Pero luego también desde pequeña estoy trabajando. Es una parte muy importante de mi vida. Y al final es como la mitad soy una cosa y la mitad soy otra. Que a veces parecen un poco incompatibles. Pero bueno. Los valores que se exigen a un actor socialmente son muy diferentes a los valores que por lo menos yo como persona me exijo. Para estar con otras personas y para colaborar. Es decir, yo por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero yo cuando estoy en Chumbi de barro hasta aquí, sin maquillar, llena de mierda y feliz. Y pienso, wow, la semana que viene tengo que ir a Madrid, me tengo que comprar unos tacones. Porque tengo que ir a un estreno, porque tengo que estar súper guapa. Y ahí sí que hay como un cortocircuito en mí porque digo, de verdad eso es lo importante. De verdad eso es lo importante. Pero para poder trabajar al final también tienes que hacer eso. Entonces tienes que como que aceptar las dos partes, ¿no? Me enfado mucho conmigo cuando me tengo que poner el tacón y me tengo que poner vestida con una marca de no sé qué en un fotocall. Me enfado mucho conmigo porque creo que estoy yendo en contra de mis valores. Pero luego también forma parte de mis valores tener que hacerlo para poder llegar a mi otro objetivo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo a mí misma me lo pregunto es como cuando te preguntas por qué quieres a alguien. Y dices, es que te puedo responder mil cosas y todavía no te he respondido. Pues es lo mismo. No te puedo decir por qué lo hago porque si te lo digo no te lo voy a decir. Todo me parece poco, no sé por qué lo hago. Es algo que es una necesidad, es algo que me nace de dentro. No sé, es como mi sentido de vivir. Si no haces nada no cambia nada. Claro, es que es eso. Y estoy muy cansada de que la gente le eche la responsabilidad a otros. Estoy muy cansada de que la gente me diga, es que tienen que hacer los gobiernos. Pues que mientras lo estás diciendo, un niño no va al cole. Coño, haz algo, ¿no? Si no lo hacen ellos, da tú el ejemplo. Estấn en un un bin un binwyund, de que la POLICY CARDO. Sonido de la Sanidad Que Hä下很多 acción para que la gente se instale. Sonido de la Sanidad